Hola y bienvenidos a un mod bastante chulo, bastante guapardo que ha salido, por lo que tengo entendido, hace poquito. Y es el... ¿Cómo se llama? Como veis aquí, The Winding of Isaac Reshaken, que es del Team Milk, me parece. ¿Cómo se llamaba? Eso, del Team Milkshake. Ahí está. Y pues esta gente hace mods y está muy chulo, lleva mucho tiempo haciendo esto. Así que nada, tiene pues ítems, espíritu orbs y cosas así, que está bastante chulo por lo que parece. Trinkets, enemigos, mil salas nuevas. ¿Nueva música? Esto lo tendría yo que ver. Y tres challenges. Uy, lo de los challenges sí que me interesa. Y nada, pues trae un montón de cositas y me trae aquí Ardopecito de los muchos 7 para probarla. ¿Qué tal, Ardopecito? ¿Cómo has dado? Exactamente, así está Ardope. Así que vamos a ir pillando estos objetos, que son en teoría los nuevos que trae el mod. ¿Qué te apetece? El arco iris. Vale. Escúchame, ¿tú has desayunado hoy? Más o menos. Vale, entonces ya me tomo yo el desayuno este. Ahí está. Píllate el arco iris si quieres. Taste the Rainbow. Ah, hay monedas nuevas también. Hay como unos tipos de monedas raras o una cosa así. Voy a llevarme... Esta llave creo que la he pillado por duplicado, puede ser. Mirror Key. ¿Esto qué hace? ¡Oh! ¡Uh! Eso mola, llévate tú. ¿Y yo las llaves del suelo o...? Sí, sí, llévatelo. Es lo mismo, sí. Para ti, para mí. Son llaves que te van dando cosas. Digo, son monedas que te dan como cositas. Imagino que... Es que parecían trinkets. Sí, porque tiene el licuero de los trinkets, pero no es... Ve pillando, ve pillando. A ver qué es lo que hacen. Esto parece un tete eléctrico. Battery Acid. pH Down. Ah, te baja el pH, claro. Eso es que te meas. Bueno, pues está bien. Esta copa, la copa del meao. Glass Idol. ¿Qué? ¿Y el nota este? En fin, pillate otra cosilla. Esto parece, yo qué sé... ¿Un libro? ¿Eh? ¿Se ha cargado? ¿Lul? Me ha quitado carga. Ah, te ha quitado... ¿Qué? Ah, será lo del ácido este, claro. Una batería ácida que está como medio rota y te va quitando cargas. Pero a cambio... Voy a pillar esto de en medio, lo rojito. Ah, pues entra. Lo damos con vida. Es Inglod in Tears. Vaya... ¡Oh, qué guapo! ¡Uh, qué chulo! Ojalá lo tuviera yo. Píllate esto, que creo que era vida, que tienes poco. Esto es otro breakfast, ¿no? ¿HP Up? Sí, no. Es un misterio, lo sabremos en el próximo episodio. Creo que me ha subido, pero me ha bajado. Y me ha parpadeo un corazón. Witch Doctor Mask. No he leído lo que ponía. ¿Esto qué hace? Una virtual medicine. Look Up. ¡Ah, bueno! ¡Uy, que estás chulo! ¡Ay! ¡Ojo! Son aliados. ¡Uy, qué curioso! Vale, llévate otra cosilla más. Venga, dale, dale. Eh... Yo qué sé. El librito que parece bonito. Prefit yourself. Y hay que cargarlo. Vale. Y la llave... Ahí se ha quedado. Pues... ¿Esto qué hace? Lil Vision. El Infrient. ¡Uh! Otro orbital de estos. Vale. Llévate tú lo que te dé la gana de ahí. Yo creo que voy a ir a... Rainbow Penis. ¡Ah, mira! ¡Eh, me he puesto un barbito del... ¡Sí! Voy a llevarme esta bolsa a ver si es un acompañante, con suerte. ¡Vámonos! Y... Llévate tú si quieres el guante. Me llevo yo lo otro. Ok. Curve, Val. Uf, creo que no te hace nada con lo que llevas. Y esto es... Vida, daño y de todo. Vale. ¿Esto qué? ¡Oh! Me pudo poner... ¡Qué chulo! Y me puedo mirar al espejo. Y pose bonito. Ah, no, calla. Que tú estás haciendo lo del espejo arriba. Cojones. Termina. Yo estaba pensando en... Ahí miro un espejo y te mira el espejo. ¡Oh, vaya! Buenos días. Hostia, no. Y estamos en... Esto es como una sala alterna en la que somos The Lost. Y podemos hacer cosas por aquí. Entiendo. A ver, dispara tú ahora. A ver cómo son tus lágrimas. Ah, eres lo mismo. Vale. Qué chulo el concepto. ¡Qué chulo el concepto! ¡Cómo van a los dientes! Vale, pues... Vamos a echar unas roncitas. Eh, mira. Eso creo que te dará llaves. Claro que será como el trinque. Entiendo. Esto es un burn, Penny. No sé si te quemará, así que voy a pillarlo yo. Ah, pues no. No sé muy bien qué es lo que ha hecho. Eh... Ah, la bolsa esta. Va dando como cosas raras. No entiendo. Esto del uno más uno me interesa un montón. Voy a romper esto. Un segundo. Con permiso. No... ¡Coño! Una moneda mora. ¡Hostia! Era un curset, Penny, esto. Te teletransporto a un sitio random. Bueno, hay un porcentaje de que te llevo a un sitio random. ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué? ¡Cojones! Eh... ¿Qué me pillo yo esto? ¡Uy! ¡Qué bonito! Bueno, pues voy ya... ¡No, hombre! ¡Que lo quiero pillar! Voy ya con amiguitos. Son los amiguitos que hemos hecho por el camino. Esto es la recompensa. Esto es el One Piece. Eh... Llévate tú esto. Sí. Ahí está. Bueno, pues ahora sí que... Espérate. ¡Placa! Doble orbital. Placa, placa. Vámonos. Te iba a decir, ¡guau, qué chula la mosca esa que es de otro color! Es del mismo color que todas. Ok. Eh... Entiendo que aquí no puedo hacer esto. Píllate esa vida. No puedo hacer esto por acá, pero esto... Ah, y hay enemigos aquí. ¡Ah, es la misma sala que hemos hecho ahora! Claro. Pero... Son las salas como... ¿Sí? ¡Qué curioso! Como que volverá a cargar entonces las cosas que hay en las... No entiendo muy bien lo de tu libro. ¿Cuándo se carga? ¿Con qué se carga? Con... Es verdad, no lo ha cargado. ¿Con corazones de almas? ¿Será como el Eden Soul este? ¿O cómo se llamaba? ¿El Eden Soul era...? No, no me acuerdo. Y rango. Me lo voy a pillar yo con permiso. Y las pastillas... Mira, prueba. A ver si te lo carga. Eh... ¿Sí? Te lo carga. Vale, estos son pastillas de las nuevas. Y esto hace... Pretty Fly. ¡Coño! La Pretty Fly, ¿no? Esto es... Oh, tengo algo con pastillas entonces. Ah, son pastillas de efecto. O sea, hacen un efecto... Sí. ¡Uh! ¡Qué chulo! Cheers up. Y ahora... Explota. Vale. Hostia. ¡Qué guapo, tío! Está muy bien hecho el modo, ¿eh? Eh, mira, ahí había para poder entrar con carga, ¿eh? Lo de la llave. A saber lo que hace mi libro para que cueste corazones azules. ¿Ya? Algo muy bueno, imagino. Bueno, me puedo quedar quieto realmente. Me voy a guardar la carga para el boss a ver qué hace. Imagino que también podré ir a salas de ángeles... O la sala de ítem. A lo mejor hay doble ítem. Hostia, se ha caído la caca de fuego ya. Bueno. ¿Só que es cuando recibo un golpe o algo así? Capaz. Capaz es como capa, pero con una Z al final. Este me pregunto si se podría hacer de verdad, en plan... A cámara delante y verlo. No, 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 no se puede. Lo dijo literalmente, creo que fue Tyron, cuando le preguntaron por cosa. Dice, hay un 50% o algo así de que sea o que no sea. Es aleatorio. No tiene nada que ver. ¡Oh! Por favor, hazme feliz. ¡Me cago en la leche! Pues me lo tendré que llevar. Porque a ti poco. Poco te va a hacer. Vale, voy a abrir esto. A ver. Ah, míralo. ¡Oh! Hostia. Hostia. ¿Puedo? XD, sí. ¿Puedo? ¡Ay, qué feliz me acaba de hacer! A ver. Uy, a ver. Uy. Bueno, bueno. No, vea, chavalín. Joder, pues sí que está chula la llave esta, entonces. Bueno, pues nada, vámonos. Voy con 16 de daño. ¿He pillado una caca? Así sin querer, lo juro. Es verdad, lo tuyo se carga cuando pasas por cacas. Lo de ahí atrás, la bolsa. Mira, prueba ahora a pasar por esta. ¿Ah? Recojo la caca y ya está. Hace una cosa muy rara, ¿no? Joder, ¿no? Ha sido... ¡Oh, y se ha morido mi cura! Vale. Vamos a probar. Vamos a probar. Ok. Eh... Vaya. Eh, bueno. ¿Dónde quieres probar la llave? Aquí. A ver, ¿otro boss? ¡Vamos, el mismo boss! ¡Ey, la música! ¡Qué guapa la música, ¿no? Ha durado poco, pero qué guapa la música, ¿no? ¡No vea, ¿no? Píllate eso. ¡Tía, guinimón! No te escucho, me estoy moviendo al lado, al lado. ¿What? Ahora ti... La pastilla esa era lo del Tente... Sí, un lockdown y era lo del Tente Judas. Eh... Me llevaré esto, supongo. Mira, otra píldora para ti. Otra de estas. Digo, otra de esta pastilla. ¿Entramos a mirar o nos aseguramos 100% pacto de demonio? Yo diría 100%. Vale, pues vamos a 100%. Yo confío en ti, tú confío en mí, todo confío en todo. Vámonos. Yo lo malo es que voy a ir a corazones negros o alguna movida, porque... Hombre, tú vas a necesitar vida. Como esta. Pero... Cuando... Ah, bueno, claro. Ya no puedes tener más corazones negros, ¿no? Entiendo. Negros no sé, azules no. Claro, hasta que no te cambies ese ítem no puedes tenerlos. Bueno, no, negro tampoco, ¿eh? Creo, no sé. Habría que probarlo. Habría que comprobarlo. ¡Joder! ¡Hemos dicho lo mismo a la vez! Casi. Tú has dicho comprobar y yo probar. Pretty fire. Yo me ahorro palabras. Eh, ahora tenías como un simbolito rojito. Sí. Está bien utilizarlo en salas, entonces, que sean... Claro, las de las amarillas, como habías dicho, ¿sí? Tendrían todo sentido. A lo mejor duplica ítem. Sí, si se duplica, joder. Lo que sé es que los pickups a lo mejor los pone en menor cantidad, me refiero. Cuando lo utilizaste en la sala en la que estabas con el ítem. No sé, yo creo que vuelve a cargar el tipo de sala o algo así, me parece. Sí, pero me refiero... Cuidao. Cuidao. Es que en la sala en la que te quitaste vida, había dos corazones arriba. Luego, cuando hicimos lo del espejo, había un corazón, pero en mitad. Mmm, puede ser. A lo mejor puede ser que los pickups sean menos. O que simplemente sea que cargue el mismo tipo de sala. Ahí. Vale. Y aquí se muere. Listo. ¡Pacto! Vámonos. Eh, llévate tú este daño, no te preocupes. Y esto es un poco de velocidad de ataque que nos va a venir bien y encima son cargas para ti. Así que píllate el corazón negro primero. A ver qué es lo que hace. Te da carga. Vale, pues termina de cargarlo y lo usamos aquí, por si hace algo. No hay... Ah, no puedo hacer lo de la llave aquí. Vale, utiliza el libro. A ver qué hace. ¡Ah! ¡Qué inútil! Me ha dado solo un corazón blanco. Ya. Te está cambiando corazón. Es como una especie de pata de cupa inversa. Te cambia corazones azules por... No, como un soul converter. Corazones azules por un corazón de estos. No tiene mucho sentido. Tres corazones por un corazón rojo y ni siquiera es al momento. Así que, pues nada. Voy a llevarme el sensor esto. Este. Mira, 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 mira. No, no, no me puedo... Cuidado. Yo puedo atacar en diagonal. Claro, tú sí. Ah, cabrón. Listo. Vámonos. Pues ahora sí me puedo cambiar el item este, joder. Vamos a hacer otra vez el boss. Ah, claro, pero eres The Lost aquí. Hay que tener cuidado. The Lost con mantle, pero The Lost. Esto es guapa la música. Yo creo que estoy en zona segura. Sí, ¿tú crees? Vale. Buah, con el sensor. A ver es que me gusta mucho el sensor. Gente que no, porque te cambia las lágrimas y cómo va y todo el rollo, pero para hacer partidilla normal y corriente, a ver si me mola. Joder. A ver si te lo quieres cambiar el item. ¿Qué es? Pero por tener vida azul. Este es el precio de Wild. Me lo pillo por tener vida después. Sí, más que nada para poder utilizar la vida, por otra cosa. Pues no hemos ido a la amarilla, ¿verdad? Bueno, y tampoco hemos entrado aquí. Vale, vida azul. ¿Qué? Cuidado. Eso se parece a las perlas del Ember Knights. Vale, ¿cómo coño entro ahí? Por aquí arriba. Ah, coño, vale. ¿Entro yo y tú me protocas con la Pretty Fly? Entras por así. Sí, entra, entra, entra. Entra y apareces en la derecha. Ah, en la derecha. Sí. Pon una bomba y la empujas con el cuerpo. Oh, también. También sirve, sí. A ver qué es. Jera. Curioso. Tráemelo. ¿Qué hago? Tráeme el Jera. No, que me lo sal de ahí y me traes el Jera. Sí. Por la derecha, vete ya. Bueno, no hace falta llegar hasta ahí, pero suéltamelo. Bueno, suéltalo y vuelvo a la derecha. No, es que a la derecha no puedo pillar el TP de vuelta. Por la derecha no puedo, ¿ves? Ah, vale. Tienes que pasar. Hostia, qué putadón, ¿eh? Está muy chulo el concepto de la sala. Vámonos. Bueno, por lo menos ya puedes pillar vida. Coño, qué guapo, ¿no? ¿Dispara? No, no dispara. Es un Monster Manual y es el bicho este. Es un modelo B2. Vamos a hacer esto por hacerlo. Hará daño por tacto o alguna movida así. Sí, seguramente. Porque como no dispara... Pues se me olvida que me ha salido una puñetera Pretty Fly. Digo Pretty Fly, Safe Fly, Jugar. Doble desafío, doble recompensa. Más o menos. Entiendo que el espíritu ese de la credividencia te dará algo así como te revelará el mapa o alguna cosilla. Así que guárdatelo de momento. Sí. Yo tengo un... ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Hostia! ¡El próximo tallarrío! Lo he visto muy tarde, jeje. ¡Uh! ¡Uh! Coño, hola. Te ha quitado un euro de referencia. Ya, por la cara. Eh... Voy a hacerlo. Lo he intentado. Caca feliz. Caca feliz. Listo. Nos vamos. Si quieres llevarte esto, este está roto. Vale la pena hacerse daño por pillar este libro. Ahí está. Mucho mejor. Lo malo es que lo que tengo me quita una carga de vez en cuando. Ya. Y no le veo el lado bueno. En plan, los arquetos estos no creo que hagan mucho daño, ¿sabes? No, no entiendo muy bien cómo funcionaría ese objeto, sí. ¡Coño! Esto lo mismo te viene bien. Este de aquí. Llévatelo. Eso es. Ahí. Coño. Ahí está. Eh, voy a probar la llave, a ver. No. Mira, sí, 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 sí. El corazón es al revés, si te fijas. Sí. Es el concepto de... Ah, y me da una carguita, vale. A ver, sabéislo. Bueno, pues... ¿Tú crees que llegamos a la borracha? No sé. Pues vamos a comprobarlo. Dale al objeto activo este... Digo, al ítem este activo que tienes. Nos hemos ido y ya nos hemos ido y no sé si he hecho algo. No. O no, no sé. O no, no sé. ¡Tú! ¡Uf! Yo solo quiero ser feliz, de verdad. ¿Quieres llevarte tú la llave? Es que a mí me va a ir quitando cargas cada dos por tres. Ya. Pero es que yo quiero esto. Mejor que lo tengas tú o que no lo tenga nadie. ¡Toma! Joder, eso era un full gel, no vea, ¿no? Uy, tendría que haberme la guardado porque se me curaba. ¿A dónde lo lleva? Mira al lado del boss. Pues ya hemos visto todo, así que nos vamos a ir. ¿Qué te parece? Vale, esta carga nos daría justito para que la podáis utilizar ahora mismo. Hacemos el boss y tiras la llave corriendo antes de que te quite carga. Usa la llave aquí. Usa, usa la bajo. Ah, me dais por la que me tenía que acercar. Vale, y ahí está. Y lo hacemos de nuevo. ¿Puede salir otro ángel? No, no, no. Uy, cómo me viene a mí esto. Y esto también, lo siento mucho. Vale, llévate tú esa vida ahora. Es que era placenta. Y llévate esa vida también, no te preocupes. Ya, nos podemos ir. ¿Has visto? Si es que tardamos mucho en hacer la sala. Vale, minuto 18. Bueno, lo bueno es que tenemos jera para hacerlo del doble cofre y luego en Isaac, si no me tocan 80 millas de DR y acabamos rompiendo la run en Salamanca. Bueno, te voy a... Utilízale la llave de izquierda ahora. Sí, sí, sí. ¡Coño! ¡Ah! ¿Ha revivido? ¡Me ha revivido el cáliz ese! Vale, es que no me he dado cuenta de que cuando soy de Lost, si utilizo eso me mato. No me viene ese pequeño detalle. Ah, que has utilizado el ítem en el tuyo. Claro, he utilizado el ítem para hacer daño y no me había dado cuenta de que era de Lost. ¿Y es de? No, no me ha acordado. Pido disculpas públicamente. Lo siento mucho haberlo defraudado o no sé qué. Me ha revivido. Me acordé de llegar con las lagrimas que meto... ¡Eh, eh, eh! Dime. Y mis lagrimas me tengo ensangrado. Bueno, está bien, sabedlo. El Bristop este no me ha acordado ya. Espérate, coño. Voy a pillar esto. Utiliza la llave aquí. A ver a dónde te lleva. ¡Vámonos, doble salita! Es que si tuviera cosas de vida, me lo pensaba y nos pinchábamos y no íbamos directamente a Megasatán con el Sightfly. Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, otro compañante, venga. Tengo llave. No salía, ¿verdad? No, aquí no hay ítem. Por desgracia, no hay ítem. Sale rentable en Bose porque son dos objetos. ¿Vale? Ah, no puedo. Muy bien. Te quita épicamente una carga. ¿Vale, vida? Eso no me acuerdo qué hacía. Imagino que serán bastantes monedas. ¡Au! Se me queda medio corazón, nagro. ¡Cuidao! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Pues que te está absorbiendo el pincho. Pero estoy abajo, ¿no? No, te ha movido porque es gravitatorio. Muévete abajo izquierda. Vale. Aunque creo que te comes el golpe. ¡Uy! ¡Angustías! Justísimo. En Necrópolis 1 podemos entrar. Vamos a hacer esto. ¡Qué pereza de vos, por Dios! ¡Joder! Pues sí que le hemos pegado a lo tonto, coño. ¡Au! ¿Utilizo llave? ¡Madre mía! Sí, utiliza llave en cualquier lado. ¡Pera! No ent... Utiliza la llave, pero no hace falta que entres todavía. Vale. Ahora este. Me tengo que acordar de no utilizar el ítem. Vale. Esto es... Me llevaré esto, supongo. Y eso es más vida. Llévatelo tú. Voy a pillar esta vida. Y nos vamos. Ahora sí. No vea el temón. Píllate tú la velocidad de ataque. Y esto no lo podemos llevar para después. Me quiero pinchar. No sé cómo decírtelo. Bueno, puede ser una moneda de esas de... ¿No? Yo qué sé. Quiero pensar en que voy a ser feliz. Dame vida, por Dios. Joder. Vale, voy por si acaso por... Creo que me da justita la vida. Bueno, placenta también podría hacer algo, ¿sabes? Lo voy a gastar aquí porque si vamos para la Dark Room vamos a tener que hacer pactos y prefiero la vida completa. Entonces lo voy a utilizar con esto. Vámonos. Ese era mi plan maestro secreto. No, no se puede. Eh, coño. Vale, espérate. ¿Es magnético puede ser? Sí, es magnético. Vale. Sí, se ha dado lo vi. ¿Cómo? Que esta vez sí que lo vi. Ah, coño. Vale, está bien saberlo. Ahora vendrán los... Las de estas. Cuidado. Ahí está, perfecto. El ángel. Ahí están. Hacemos solamente este. Vale. Por favor, corazones. Me cago en Dios. ¡Hostia! Ha estado curioso. Vale. Yo ya he pillado un corazón azul, mierda. Bueno, me puedo quitar medio. Venga. Eh, placenta, vámonos. Vale. Pillo esto. Ahora va a salir otro ángel, así que nos vamos. Y con esta última, pues nos podríamos ir. Píllate el corazón azul tú y me la juego yo. Casi. ¿Y pincho yo? Venga, va. Que yo puedo. Joder. Bueno. Había un corazón arriba. O me pincho yo ahora justo. Ya, pero había que hacer parkour para entrar. Pues me pincho entonces. No. No porque vas a perder el corazón entero. Azul. Espérate que me dé la placenta y a ver qué tal. Ok. Joder. Sí que ha sido rápido. Coño. ¿Ya? Joder, no estaba ni mirando. Vale, ¿nos vamos? Me cago. Ahí está. Joder. ¡Vamos! Voy a hacer pactos como un demonio, lo sabes, ¿no? Literalmente. Yeah. ¿Qué me tienes? Vale. Curiosamente creo que me va a servir de mucho eso. ¿Esto qué es? ¿No me sirve? No sé lo que es, pero parece que está guapo. De nuevo. Y esto no me sirve de nada. Esto me lo voy a llevar. Eh, te ha cambiado el muñequito este, ¿no? El que estaba metido en hielo. Cierto. Cierto. Yo no soy un bishop. Ahora sé a tal. Y voy a llevarme esto a ver qué es. Void. Ah, es el void, pero es... ¿Qué void es exactamente? Voy a llevar esto y voy a utilizar el void. Es el void normal y corriente, pero con un respite perfecto. Pues vamos a intentar hacer un poquito a ver si placenta va haciendo cosas. Y si no, pues que me den corazones. Seguimos teniendo el uno más uno, así que... Vale. Bien. Bien. Yo ya estoy pagando en megasatán, no me hace falta más. Vámonos. Ya estoy rotísimo. No podemos ir, colega. Bueno, bien. ¿Eh, muchachita nuevo? O puede ser. Eh, si me pongo así, pego a todos. Ponte donde estoy yo, que tengo el sensor y tengo la fly fly. Ponte por aquí, que si me pongo así, le pego a las dos manos y todo. Perfecto. ¡Coño! Cuidao. La cosa es que le ralentizo la lágrima lo suficiente como para que a Sightfly le dé tiempo a actuar y a limpiarlo todo. A ver. ¡Uy! Casi me como la... Espérate. ¿Me va a hacer daño esto? No. Pero casi me como la guadaña de cara. Joder. Si he ralentizado, por favor, basta. Vale. Ya podría tener autoapuntado alguna mierda de esas, ¿no? Yo qué sé. La segunda fase está hecha, eh. Gratis, literal. Porque son solo proyectiles. A ver, cuidado. Cuidado. Ahí está. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Bien, 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 bien. Sin problema. Venga. Ahora deben ser... Ahí está, proyectiles. Perfecto. Cuidado con este. Se dividen un montón. Venga. Vámonos. Cuidadito ahora. Lo he dejado en el suelo. Vale. No veo cuál es la mierda del suelo mía y cuál es la de los enemigos, ¿eh? Vale. ¡Ahí! Movimiento épico número cuatro. ¡Buf! No sé cómo no nos han dado todavía. Quédate conmigo, que tengo las... ¡Ah, que se han muerto! Perfecto, cuidado. Sí, ya me han metido un montón de bombas. Joder, cuidado con el bristo. ¡Y me doy con eso, en serio! Mierda. Otro. Creo que había un enemigo más suelto, puede ser. Venga, va. Cuidado. ¡Ah! Se murió. Ahí están unos enemigos más sueltos. ¡Uy! Cuídate conmigo, cuídate conmigo. Te canto hace vida. Cuidado. ¿No hay bristo? Cuidado con la bomba. ¡Bomba! ¿Qué? ¿Qué suena? A tu cuso, su... Tu estatuita se ha roto. ¡Ah! Se rompió. ¡Uf! Muérete ya, coño. Pesado de los cojones. ¡Muérete! ¡Vámonos! Pues nada, quédate aquí conmigo y le damos a la palanquita. Pues nada, Dope, ¿cómo te ha ido el día? Estás jugando el Nine Rancher, ¿no? Sí, un poquito. Yo es que recuerdo que llegué hasta una parte, bueno, la parte prácticamente final, donde creo que se mueva el desierto de cristal o una cosa así rara. Sí. Y ahí me quedé porque era como que súper complicado y te pedí 80 millones de cosas y dije, mira, no puedo más con mi vida, con mi presión y con todo. Es que yo lo que te enseñé era que... Sí. Que estábamos viendo la partida de mi hermana y es que veíamos que tenía un montón de dinero, tenía las otras zonas desbloqueadas. Usaba chetos. No, y es que las zonas que tenía eran normalitas, no era nada de otro mundo, ni siquiera les tenía el autocomida y demás. Y veíamos que no tenía la zona de las minerías desbloqueada, en plan el mapa. La zona donde están los slimes de explotido y los de radiación. Sí. Medio hora para conseguir una llave y es que la tenía desbloqueada, lo que no tenía era el mapa. Y luego sí que seguimos para adelante, para la zonita esta donde te enseñé el portal para la zona aquella. El portal para la zona aquella, vale. Vale, ya está. ¿Y cómo acabó la cosa? Mi hermano se pasó 15 minutos para pillar pollos para el slime de fuego de allí, para pillarle la llave y poder ir al portal donde se va la zona final del slime rancher y nos metimos a la zona exacta que te enseñé, que parecía del DLC. Y todos fuiste felices y terminamos de grabar la partidilla del Isaac, ¿no? Madre mía, qué historia más conmovedora. Chicos, hasta aquí el mod de hoy. Espero que os haya gustado. Tengo ganitas de... Cállate, Isaac, anda. Tengo ganitas de traer mods así, con cositas chulas nuevas y tal. No salen muchos. Sí que ha salido el repentogón este, que es como una especie de código por encima del Isaac que te permite hacer mods nuevos y cosas por el estilo. No sé cómo va. Sé que permite ahora unas animaciones muy chulas y todo el rollo, pero no sé muy bien cómo va. Entonces, como no tengo ni idea, lo voy a dejar de momento sin tocar y poquito más. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos otro día, Dope. Adiós. Bien. Adiós. 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 Gracias.